Unos sueñan encontrar amor para la eternidad Imaginan un ser ideal que pondrá fin a su soledad Fantasean una gran pasión en su sensualidad Dentro de una hermosa relación con buen juicio y sensibilidad Llega bien a viajar cumpliendo cada requisito Pero una pequeña imperfección causa gran decepción No tienen voluntad de pasar más allá de lo prescrito Y al final deciden esperar a otro ser ideal Y así transcurren segundos, minutos, horas y semanas Veces, estaciones, años de esperanzas Van a escorallar a quien cautivará su pobre corazón Viven sus vidas en la desconfianza de las apariencias Cultivando solo la virtud de la paciencia Con la cual te gana nunca caer en desesperación Unos ante el demonio y lamentable error Pretenden no es luchar para no contestar Y así transcurren segundos, minutos, horas y semanas De esperanzas fanas Incapacidad de dar perdido a la vida La vida ya saca esta la propia sinceridad Viven sus vidas en la desconfianza Verás apariencias con total paciencia Paso el implacable tiempo y con la juventud Se lamentan que la vida en fin Nos trató con sobra gratitud No aprendieron jamás la reciprocidad de los afectos Pues soñaron amor encontrar Y olvidaron amar